¡Qué placer estar nuevamente en Max TV Online! Y por supuesto es un honor ser invitada de nuestra embajadora Yvonne Baki, nuestra embajadora de Ecuador en Estados Unidos, una mujer que siempre tiene cosas que decir, más allá de si es embajadora o si es una lideresa, o si es simplemente una mujer de este nuevo mundo, este nuevo mundo que ha nacido después de la pandemia y que está de alguna forma siendo transformado por la verdad, por la misericordia y por mujeres como Yvonne. Yvonne, qué placer conversar contigo aquí. Me encanta conversar contigo, Tania. Qué placer, el placer verdaderamente, estaba diciendo fuera de cámaras también, que siempre hay tantas cosas de hablar y especialmente cuando una mujer inteligente como tú está viendo las cosas de una forma diferente, pero eso de la misericordia de la mujer me parece fantástico. Y de la verdad. Era de eso, ¿no? De la transparencia dijiste, ¿no? De la verdad, la misericordia y la mujer. Me imagino también, Yvonne, que estando tú en Washington, donde se negocian o se conocen las cosas del primer mundo, que son las que van a influir en el resto del mundo, estás viendo esto. ¿Cómo miras las cosas desde Washington frente a la pandemia, frente a esta preocupación mundial porque todavía no hay una vacuna, pero frente también a este cambio en la humanidad? Esto va a cambiar muchísimo. Yo creo que está cambiando ya la humanidad. Se está dando cuenta que no todo es solamente tener la avaricia de tener y tener y tener más. Lo más importante ahora vemos que es la salud, la calidad de las cosas, no la cantidad, inclusive la calidad de los amigos que uno tiene que ver, no la cantidad, la importancia del abrazo, la importancia de tenerte cerca, que no lo puedes hacer ahora. Imagínate seres queridos que hemos perdido y que no hemos podido despedirnos de la forma que debe ser. Y sí que esto ha cambiado a la humanidad en una forma increíble y nos damos cuenta más que nunca ahora la importancia de vivir el momento intensamente, que lo he dicho siempre yo, pero con la gente que tú quieres. Y estamos viendo que en todas partes del mundo ya esa es la prioridad, ya no es prioridad de tener más, de tener cantidades. Ojalá que siga así, ojalá que las cosas cambien verdaderamente y no cuando regresemos otra vez seamos iguales, porque no hay que regresar a la normalidad. La normalidad no estaba bien, hay que regresar mejores. De acuerdo, o sea, definitivamente nunca vamos a ser los mismos, nunca va a ser el mismo Ecuador, ni el mismo mundo que conocíamos, porque todo cambió. Los seres humanos nos obligaron a quedarnos en casa, nos obligaron a pensar y repensar, a reevaluar nuestras prioridades, y también nos obligaron a entender o a establecer otras prioridades en la vida. Mira cómo ahora se está diciendo que todo tiene que hacerse al aire libre. Y en verdad, en un país como el nuestro, con tantas posibilidades de hacer cosas al aire libre, no se nos había ocurrido que esa podía ser una gran ventaja para lo que viene pospandemia. Es verdad, Tania, tienes razón. El tema del aire libre con el clima que tenemos, que puedes estar todo el año al aire libre, que tienes toda la parte verde nuestra que nos da esa energía también, la transparencia de la luz, más tiempo. Yo no sé, Ecuador tiene tanto, tanto único, que ahora yo creo que ese va a ser un atractivo para la gente que viaje, para el turista que quiere ir a lugares. Hoy día estaba justo con unas personas, me decían, ¿a dónde podemos ir a un lugar donde haya clima, viento del año, y que también al mismo tiempo sea limpio? Entonces hablamos de las Islas Galápagos, pero todo el Ecuador es así. De acuerdo. Y todo el Ecuador es así porque tenemos la cantidad de sol que tenemos por estar ubicados donde estamos ubicados, y eso nos permite, por ejemplo, tener el mejor banano del mundo por la cantidad de sol que hay. Nos permite tener las rosas con los tallos más grandes, más fuertes. Y esto me ha hecho recordar algún discurso presidencial que creo que estuviste cuando el presidente Yamil Maguat dio su mensaje inaugural, y él hablaba de estas maravillas de Ecuador que se han mantenido y que después de la pandemia se siguen manteniendo como especiales y que nos hace únicos. Lo que tenemos que hacer es creérnoslo. ¿No te parece? Así es, absolutamente. Tenemos que creer. ¿Sabes qué? Ese es el error que tenemos en Ecuador, que no creemos todavía que somos tan maravillosos. Porque no hay ningún país que tiene lo que tenemos. Ningún país del mundo tiene lo que tenemos. La riqueza en todo sentido de la palabra. Riqueza de clima, riqueza de gente, riqueza de tierra, riqueza de productos. Todo lo que miras está ahí. La gente que se va, que se retira en su vida después de haber vivido a otros lugares y quiere retirarse a un lugar tranquilo, va al Ecuador. Mira, vemos que la cantidad de europeos y de norteamericanos están llegando a Ecuador a retirarse en sus últimos años para vivir felices, con un clima bueno, con salud, con comida rica, con dólar, dolarizados, que también es atractivo. Entonces, yo creo que estamos ahora con lo de la pandemia, puede ser una oportunidad para que el Ecuador se convierta en el país donde todo el mundo quiere ir. Sí, y esa es una forma increíble y en ese sentido tú y yo compartimos el optimismo por nuestro país o por los días que vienen. y es una forma diferente de mirar las cosas cuando la mayoría, creo yo, en nuestro país y en Estados Unidos y en otras partes del mundo están mirando todo esto como una tragedia, como algo terrible de lo que está pasando. Aquí muchos en el Ecuador solamente hablan de los escándalos, tras escándalos, de la corrupción, de lo que se deja de hacer. Creo que personas como tú y como yo vemos las cosas de otra manera. Yo digo, estamos en un tiempo en donde la pandemia sí, nos hace tener más tiempo para mirar lo que está pasando y lo que está pasando es como el rebrote o el surgimiento de la verdad y esto se da incluso en casos como los que la justicia ha podido llevar adelante. Es muy penoso pero tenemos a un expresidente sentenciado, dos expresidentes, ex vicepresidentes sentenciados, varios ministros de Estado, también varios asambleístas y esto es algo que nunca se había visto. Es el tiempo de la verdad. Es el tiempo de la verdad. Viste, las cosas se dan por alguna razón. Yo no creo en las coincidencias, yo creo siempre que son causas. Todo pasa por alguna razón y a veces cuando estamos en un momento difícil y vemos que todo está cerrado es porque la luz va a venir, como decíamos siempre, el amanecer antes del amanecer es lo más oscuro después la luz. Es a veces así. Uno cuando está deprimido y piensa que ya todo está cerrado es porque algo bueno va a salir y la gente que te dice que nunca ha tenido problemas es porque nunca ha hecho nada. Así es. Tiene que pasar por dificultades para saber la importancia de todo, de todo. Mira, ahora vemos la importancia de la salud. Cuando viví la guerra en Líbano vimos la importancia de la paz y si depende de lo que vives ves la importancia de lo que no tienes. eso. Sí, la importancia de la salud y la importancia de cambiar nuestras prioridades, ¿verdad? De entender que sí, que la familia y amigos que son familia son primero, que hay cosas que el dinero no puede comprar como la salud. Así es. Por más que tengas, imagínate que tengas toda esta gente que tiene millones y tiene todo esto de aquí, ¿para qué le sirve cuando ya, como es lo que está pasando ahora? Esa es la que tiene prioridades diferentes y lo que tú decías, la familia, las amistades verdaderas. Las amistades verdaderas son igual que la familia. Bueno, las escoges tú porque es lo mejor porque la familia nace contigo, las amistades las escoges y esas amistades están contigo en lo bueno y en lo malo. Esas son las verdaderas amistades. No cuando estás en posiciones o cuando tienes, sino cuando necesitas. Entonces yo creo que este momento ha abierto esa verdad que dices tú la verdad en todo, en todo. Sí, bueno, y la verdad también todos estamos un poco esperando qué va a pasar con el mundo cuando efectivamente aparezca la vacuna. Hay muchos que estamos optimistas con la vacuna llamada de Oxford, de AstraZeneca, pero también en Estados Unidos está Pfizer y está el otro laboratorio que es Moderna que también supuestamente están llevando adelante ya en la fase 3 estas pruebas a miles de personas y probando la vacuna. 30 mil personas que han visto, han hecho dos grupos, el grupo de los que le dan la vacuna y el otro que le da el plasivo, que sin nada para ver la diferencia, ¿no? Y han hecho exámenes, han hecho pruebas con todas estas. Aquí hemos tenido videoconferencias con todas casi y verdaderamente están haciendo un trabajo excelente. Hace unos días nos invitaron en la Casa Blanca a algunos embajadores donde presentaba la propuesta de lo que están haciendo el ministro de Salud aquí, Alex Azar, en Estados Unidos. Estaba mencionando exactamente eso, lo que han hecho, las pruebas que han hecho, la importancia de la vacuna, ¿cómo va a ser? ¿Qué son los temas que se van a dar? Por ejemplo, ¿es posible que se dé la tarjeta con la tarjeta amarilla para viajar que tienes que obligación a tener la vacuna o no? ¿Qué son las cosas que van a pasar pronto? ¿A qué edades hay que dar la vacuna? Dicen que no tiene que ser menos de 18 años. ¿Cuáles son las prioridades apenas tengas la vacuna? Serían los que están en los centros de salud. La primera línea que se dice, ¿no? La primera línea, entonces serían ellos las prioridades, después serían las prioridades también los policías, todas las personas que están involucradas en el cuidado tienen que ser prioridades para que tengan las vacunas y las personas de tercera edad con enfermedades catastróficas, enfermedades que tienen que ver mucho con que pueden enfermarse más que los otros. Entonces, todo esto de aquí están estudiándolo de una forma muy bien. Y en esta reunión en la Casa Blanca que realmente tiene que haber sido altísimo nivel, ¿se habló de tiempos? ¿Se dijo, por ejemplo, que existe esta posibilidad de que la vacuna se la anuncie como tal antes del 3 de noviembre? Sí, fue interesante porque fue la primera reunión que no era virtual sino presencial. Habían escogido solamente a un grupo pequeño de personas y se mencionaba todo lo que se va a dar en el tiempo. Primero, las prioridades ahora son los protocolos, los protocolos que mascarilla, está respetándose muchísimo esto en Washington, la mascarilla con también la separación de la distancia y las medicinas que se están dando que cuando ya entras al hospital y tienes problemas antes de la vacuna. Y la vacuna sería no antes de fines de noviembre, dicen noviembre, diciembre van a empezar con alguna cantidad. Creo que la primera vacuna que ya ellos han invertido bastante en la que están haciendo en Inglaterra. La Oxford. Oxford de AstraZeneca, sí. Sí, exactamente, es la primera y están trabajando en la de Moderna y la de Pfizer que al mismo tiempo que serían los primeros meses del próximo año. Y se dijo algo del costo porque una de las grandes preocupaciones del resto del mundo es de si los costos van a ser asequibles para toda la humanidad. Mira, en las reuniones que tuvimos en la embajada que hicimos con la videoconferencia conjuntamente con el ministro de salud nuestro, el doctor Ceballos. Sí, que es un científico, es un científico el ministro nuestro. Un ministro de salud excelente, científico, conoce muy bien este tema, es su especialidad también. Y claro, se hicieron todas estas preguntas a las dos empresas que nos reunimos o tres. Y se hizo un acuerdo de confidencialidad porque no pueden dar precios todavía hasta que no tengan ese... No se han mencionado los precios oficialmente, pero están tratando de conseguir que sean precios bajos. Hay muchos grupos que están trabajando también para donaciones, estamos tratando de conseguir también donaciones. Claro, porque obviamente es una de las grandes preocupaciones que existen en los países que no son del primer mundo de si estos países van a poder o no acceder a los costos que esta vacuna significa. Y tal vez se habló algo de los tiempos en que podría ser distribuida. Sí, estamos hablando de que serían, como te dije, lo que van a salir ahora es este año, pero no creo que sean distribuidas a los países internacionalmente antes del próximo año. Serían para los primeros tres meses del próximo año. Esa sería la... Y la fórmula que dan es que tienen que ser dos vacunas, una primero y después en unos cuantos... O sea, dos dosis. Dosis, doble dosis, sí. Esto sí es algo completamente nuevo. No había escuchado que los laboratorios piensan en dos dosis. Tal vez es lo correcto, ¿no? Es doble dosis, exactamente, es lo correcto. Como otras vacunas que se han dado, no creo que los que dan las vacunas a los niños también. Habían unas que se dan cada tres meses, cada año. Esa va a ser también algo similar. No se sabe todavía el tiempo de cuánto puede ser cada una, una primero, después de tres, cuatro, cinco o seis meses la segunda. No se sabe todavía. Claro. Y una de las cosas que tal vez seguramente se tomó en cuenta allí es esta presión que existe porque haya la vacuna pero a la vez la necesidad de no apresurarse demasiado porque apresurarse demasiado trae consecuencias y en algún momento leí el famoso caso Cutter y es que cuando en Estados Unidos se crea la vacuna para la poliomilitis se hace que varios laboratorios empiecen a producirla y el laboratorio Cutter sin ninguna mala intención por supuesto utilizando unos filtros que no estaban en buen estado produjo unos lotes de vacunas que trajeron consecuencias graves y a partir de esto que le dijeron el efecto Cutter a partir de esto se creó una organización de control biológico dentro de los Estados Unidos que ahora es parte de la FDA y entonces la gran preocupación también de buena parte del mundo es quién cómo está produciendo esta vacuna y si estos mismos controles tan exigentes de la FDA se van a mantener para las nuevas vacunas Sí, yo creo que tiene que hacerse con muchísimo cuidado como acabas de mencionar esa puede ser contraproducente imagínate una vacuna bueno, aquí la vacuna no le ponen la enfermedad yo siempre digo que la vacuna es peligrosa porque te ponen la enfermedad claro para que pero parece que en esto aquí es sintético si no ponen no ponen lo del COVID digamos el virus el virus es menos peligroso por eso es que eso es más seguro yo creo tal vez en esa reunión se mencionó algo que es una de las grandes interrogantes ¿por qué países grandes y pobres han tenido muy poca incidencia? porque en cambio imagínate Estados Unidos 200 mil muertos ya van así es mira y en África no en África no yo escuché algo que no sé si es que es verdad dicen que por ejemplo te acuerdas que había la medicina que se da para la malaria por supuesto no había la otra el que decía siempre el presidente Trump como era hidroxicloroquina hablaba de la hidroxicloroquina de la cloroquina y acitromicina exacto eso se daba para la malaria en África por eso tú ves que en África es el continente que menos tuvo incidencia porque toman mucho esas medicinas para la antimalaria puede que ver con eso y claro han tenido otras vacunas por eso los lugares donde hay pobreza máxima también como en África es donde han tomado vacunas de diferentes clases especialmente el tema de la malaria entonces puede ser que tenga que ver con eso ahora ¿cómo se ve el manejo de esta pandemia en Ecuador? ¿se ve desde fuera? ¿se ve bien? ¿se ve correcto? ahora se ve muy bien ahora se ve muy bien porque no te olvides que cuando empezó empezó en todas partes del mundo no sabíamos qué era y cuando empezó Coahuayaquil que fue una explosión porque tampoco sabíamos qué es lo que no se sabía nada fue el primer país que lo tuvo en una forma tan fuerte pero después el manejo que se dio que fue el primer país en cerrar fronteras en el tema de poner el toque de queda de los protocolos de todo lo que se dio en una forma muy correcta que fue ejemplo a otros países y el primer país en Latinoamérica a salir de esto fue el Ecuador entonces yo creo que lo ven como un país ejemplo y están tomándolo como ejemplo ahora si si es lo que entiendo que ha pasado y por supuesto cuando uno pregunta a la alcaldesa como se logró esto dice ella que dividieron la ciudad en varios sectores y mandaron directamente a médicos a brigadas médicas a esos sectores o sea no esperar que sean los enfermos o las personas que tenían síntomas de ir a los centros médicos sino al contrario que vayan las brigadas médicas a estos sectores dividiendo los sectores No, hicieron un trabajo en equipo excelente juntamente con el gobierno el estado los gobiernos descentralizados quiere decir que todo fue un trabajo en equipo y es la forma de hacerlo yo creo que se unió muy bien el país esos son ejemplos que hay que ver también positivos en el Ecuador el respeto que se dio a las normas el trabajo conjunto y eso fue tuvo éxito y creo que hay que mencionar el liderazgo del presidente también y del gobierno que fueron los principales en tomar las medidas necesarias cuando era necesario hacerlo Yo quisiera aprovechar que estamos en esta reunión en esta entrevista o en esta conversación para preguntar una inquietud que quedó en el ambiente de cómo así para el BIT no se nombró a un representante latinoamericano sino alguien de los Estados Unidos el Ecuador votó por este funcionario ¿había razones para hacerlo de esa forma? y claro por supuesto dentro del Ecuador se entiende que este país necesita tener el mayor respaldo posible de los organismos multilaterales Mira es una persona excelente el trabajo que hemos tenido con él que estaba representando y sigue siendo todavía hasta el 1 de octubre el representante del hemisferio ante la Casa Blanca en el National Security Council nos ha ayudado muchísimo en todo él es de origen cubano-español que sigue una mezcla no es solamente también latino y creo que lo que va a ayudar mucho Tania en este momento es que van a dar muchos recursos al Banco Interamericano de Desarrollo porque en el proyecto que tiene Estados Unidos con el proyecto América Crece y con la repatriación de todos los recursos que están hablando de llevarlos a Latinoamérica y que no sean en China sino en Latinoamérica las inversiones y todos estos recursos que están dándose al Banco de Desarrollo el financiero también el DFC quieren también aumentar la inversión en el banco para poder repartir para poder darlos a Latinoamérica y que sea una forma de que no sea solamente los recursos para la pandemia ahora sino mucho más allá el rol de la mujer va a jugar un rol importantísimo en el desarrollo de las MIPIMES pequeñas medianas y microempresas de apoyar muchísimo en esto porque como tú decías el rol de la mujer ahora es más importante que nunca especialmente después de la pandemia también durante la pandemia también y también apoyar en infraestructura pero también en energía renovable en todo lo que necesiten nuestros países que están necesarios ahora y para generar trabajo para generar empleo en Ecuador que es lo que la gente quiere más que todo entonces hay que traer inversión efectivamente has mencionado has mencionado la preocupación número uno de los ecuatorianos según una encuestadora hace datos increíblemente la preocupación de los ecuatorianos no es la corrupción no es ni siquiera la pandemia sino el trabajo y eso ¿qué quieren hacer? mira esa es la única forma para que América verdaderamente como América Unida Sudamérica Centroamérica Norteamérica crezca no puede haber diferencia mira cuando Europa se unió y se creó la Unión Europea los países que tienen más apoyaban a los que tienen menos y mira cómo se convirtieron España que estaba mucho menos se convirtió en un país igual y más que ellos en un momento entonces eso es lo que se quiere convertir aquí lo que la idea del gobierno actual del presidente Trump es crear oportunidades en los países para que cada país crezca y tenga oportunidades y no tenga que emigrar a Estados Unidos a Europa que se queden en sus países que tengan un trabajo digno y para eso hay que crear inversión y estabilidad económica en cada país entonces yo creo que este es el rol del Banco Interamericano de Desarrollo y es lo que presentó Mauricio Claver Cabrona cuando hizo su presentación durante la inauguración cuando ganó las elecciones hace unos días atrás y esa es la idea de que se cree esa parte de estabilidad económica en todos los países de América Latina Sí porque y era una pregunta al menos para mí importante porque hubo muchos cuestionamientos o inquietudes más bien de cómo así Ecuador apoyó este nombramiento pero si esta es la tónica se entiende por qué Así es Bueno ha sido realmente maravilloso conversar una vez más con nuestra embajadora con una amiga de mucho tiempo y con una mujer admirable como es Ivonne Baki siempre te esperamos con los brazos abiertos siempre eres una mujer con tantas cosas que decir y a la que siempre agradecer por lo que hace por nuestro país Gracias los quiero muchísimo un abrazo fuerte y los espero por acá vengan a visitar tienen aquí todo su casa Muchas gracias hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!